Desde hace varios años han ido en aumento los negocios formales e informales en el mercado central de Rivas. Es ahí donde también va en aumento la cantidad de vendedores que ocupan las calles y aceras peatonales con rotulaciones, venta de verduras y productos barrios, obstaculizando la libre circulación de la población. En el peor de los casos han ocurrido accidentes donde se han visto afectadas personas de la tercera edad debido a que se les resulta muy difícil transitar ante la gran incomodidad de desplazamiento peatonal. Se tienen que tirar a la calle escondiendo su propia vida y lo otro es que el comerciante muchas veces pide un pequeño espacio pero luego se va agrandando y por no pagar el alquiler e inclusive los que están pagando alquiler se salen a las aceras y buscan cómo ofertar más los productos aunque pongan en riesgo a la población que son sus propios consumidores. ¿En este caso qué papel es el que juega la alcaldía municipal de Rivas? Bueno, ahorita siento que no juega ningún papel porque regula un poco, hace rayados o marcas de hasta dónde. Se tienen que extender estos negocios pero el mismo comerciante mientras están ahí, los funcionarios, ellos acatan. Pero ya al día siguiente se salen y más allá de donde estaban anteriormente. Entonces esto es un cuento de nunca acabar. Nos trasladamos hasta la alcaldía municipal de Rivas y se nos refirió de forma inmediata con el arquitecto Luis Rocha, encargado del área de urbanización, quien nos brindó detalles sobre el plan estratégico que llevan a cabo ante esta situación donde muchos la asocian a la crisis económica que atraviesa el país. Sí. En las visitas que se le han haciendo a los comerciantes se les dice que la rotulación de sus negocios la pueden hacer adosadas a sus paredes o de otra forma, de tal manera de que no obstaculicen la libre circulación. Yo le hago el llamado a todos los comerciantes que por favor acaten las orientaciones que como municipalidad nosotros les estamos brindando porque de esa forma nosotros vamos a prevenir accidentes hacia los peatones. Algunos de ellos se han mostrado bastante flexibles y nos han dado la razón. Sin embargo hay otros, incluso el día de ayer tuvimos la visita de uno de ellos donde se molestaba y que rotundamente nos dicen que no van a acatar las orientaciones de la municipalidad. Entonces esto no es una lucha que nosotros queremos hacer, simple hecho porque se nos ocurrió, sino que tenemos que respetar nosotros las normas de accesibilidad que nos demanda el gobierno para bien de la población. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales. ¡Gracias!